Hola chicas, este, bienvenido al vlog número 2 En, obvio, este, estoy en la hora de lonche Este, pero Tengo que hablar con ustedes de algo que me sucedió Que estoy un poco nerviosa de hablar de eso Perdón, es que acabo de comer, traigo mi lápiz labial por todos los lados Entonces, este, estaba sintiendo que ya no quería hacer maquillaje De veras, déjales voy a contar la historia Quiero empezar este vlog con eso Porque quiero que de este momento para adelante que sea positivo So, este fin de semana tenía un trabajo de maquillaje De una muchacha que su hermano se iba a casar Entonces, este, nomás me voy a sentar, me voy a relajar Porque siento que estoy muy tensa en este video Lo que sucedió es que la muchacha me habló Me contactó por una aplicación que tengo en el Ay, el zancudo Me contactó por una, una aplicación que tengo en mi teléfono Das tu precio, ellos dicen sí o no O te preguntan, preguntan si básicamente pagas como 6 dólares Por cada persona que te contacta Entonces yo pensé, ok, que bueno, esto es una buena oportunidad Bla, 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 bla Y el pueblito está como a 20 minutos de donde yo vivo Entonces pensé, sí, le di este el precio Todo salió bien Hasta ese momento Le hablé un día antes que fue el viernes Le dije, estás lista, yo estoy lista para hacer este El maquillaje, los vemos mañana Tal hotel, bla, 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 bla Estoy hablando con mi hermana en el teléfono Y tengo la muchacha, me está hablando Digo, pues, ¿qué quedará? Contesto, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa? Me dijo, no, pues fíjate que Es como una plancha Y hecha como un humo Un steamer Como una Un steamer Pero no sé cómo se dice Este Entonces me dice Necesito que me traigas La plancha Ya la pagué en la tarde Y ya está en el hotel Y luego le digo Ok, a lo mejor va a ser que Corramos tarde en nuestra cita Y ella me dice No, no te preocupes Este, tenemos mucho tiempo La citaré a las once y media Bueno, está bien Cuando yo hablé con ella La otra vez Hablamos brevamente Le dije Yo necesito que tú tengas Un Un look Este, una foto De lo que tú quieres que yo haga Porque Yo no sé lo que te gusta Déjame saber lo que te gusta Llego allí Con la plancha Voy a la tarde Luego le compro la plancha Porque Bueno, pues quiero ser buena gente Luego ya ella me dice Ah, pues no sé lo que quiero Bueno, está bien Este Dijo Déjate enseño mi vestido Y tú haces el maquillaje El color de vestido El vestido estaba guindo Y Este, estoy haciendo el maquillaje Para mí está quedando muy bien Y luego también cuando hablamos en el teléfono Me dijo Tengo un tatuaje Que quiero que tapes Le dije Ok, sí está bien Este Yo he atrapado tatuajes Pero No más grande que esto Entonces le digo Sí, claro Está bien Este Lo podemos tapar Entonces llego allí Le hago el maquillaje Va y se mira en el espejo Y se miraba Muy bueno Perdón Se miraba muy bonito Ella tenía ojos verdes Y le hice un color guindo Con Con así un color Este Color champagne Vainilla Así Se le miraba muy muy bonito Y sus ojos se le miraban Se le resaltaban bien bonitos Yo les voy a poner fotos aquí Para que vean Qué tipo de trabajo Yo hago Entonces va y se mira en el espejo Y me Me dice No me gusta Pues perdón Vamos a arreglar el problema Déjate lo arreglo Y me dice Perdón Vamos a arreglar el problema Déjate lo arreglo Y me dice No pues es que anoche Yo me peleé con mi papá Estaba poco borracha Y me peleé con mi papá Y estamos peleando Y no me siento No me siento bien Dijo No quiero que él piense Que yo soy una prostituta Y deja dejarles algo claro Yo nunca hablo de mis Clientes con nadie No más este Porque quiero hablar Por qué me sentí así Me dice Ok Le dije Vamos a voltearte A hacer el tatuaje Vamos a O sea El tatuaje Estaba grandísimo O sea Le llegaba desde aquí Hasta acá Y eran Este Eran unas Alitas de ángel Y estaban grandísimas Le llegaban desde aquí Hasta acá Ok Entonces Yo uso una cosa Que es verde Que se pone Este En En el cuerpo Ah Ok Ok Yo tengo uno Se lo pongo Y ya Yo vi Yo vi Que le había dejado Mal Que se miraba Todo el maquillaje Donde yo le había tratado El tatuaje O sea Me sentí Pero Mal Yo estaba Más Enojada Conmigo misma Que no tapé El tatuaje Bien En primer lugar Y también Fue mi culpa Fue mi culpa Porque yo debí De preguntarle Estas cosas Antes de En la consulta Fue mi culpa Porque Porque No me Yo misma No me eduqué De mi De mi clienta No me eduqué Entonces yo tuve La culpa Pero cuando Volteó Y yo vi Que Que se miraba Se le miraba Mucho más blanca El maquillaje Que yo usé Porque Era mío Que yo usaba Que era resistente Para el agua Y ella estaba Como media Bronceada Pero como La luz Los estaba Pegando Diferente Y yo no lo miraba Se miraba Para mí bien La foto que yo tomé Se miraba Ok está tapado Se mira bien Ella estaba feliz Pero en ese momento Cuando se volteó Y lo vi Hijo de su pinche madre Me sentí Como una pinche basura Y luego me dijo No sabes que Mándame un email Y yo te pago así Por tarjeta Y yo no tengo su email Yo no la conozco Ella vive de Cinco horas de aquí Entonces yo pensé No me quiere pagar Y hasta este día Ahora estamos El miércoles Para que no piensen Que les he hecho mentiras Bueno Ustedes lo van a ver Al revés Pero vamos a ver Si Vamos a ver Es miércoles No sé si lo pueden ver Allí Hoy es miércoles Y hasta este día No me ha contactado Un mensaje Ni nada Yo le hablé A mi hermana Me fui llorando Porque dije Que pendeja De mi De mi parte Que no agarré La información bien No me informé De mi cliente No me informé O sea Cómo iba a ir De pendeja También ir a agarrarle La plancha O sea Eso no es algo Que yo normalmente hago Porque yo usé Mi gas Usé mi tiempo Y eran los cumpleaños De mi hijo también Entonces yo tenía Que ir a agarrar La comida Tenía que alistar Su fiesta Este Fue el día Que peleó Canelo Y Triple G Y si le iba A Triple G Eso Ya nomás Vamos a dejar eso allí Porque Canelo gano Pudo haber sido Cualquier de los dos lados Pero ya ni vamos A hablar de eso So Ella no me ha contactado No me ha hablado Pero cuando me fui De allí Me sentí muy triste Este Comencé a llorar Y pensé Ya no quiero hacer esto Ya no quiero Este Maquillar a las personas Nomás No quiero Digo Ya no vale la pena Para mí Sentirme así adentro Que hice una cosa Mal Entonces le hablo A un amigo Se llama Cruz Que él hace pelo También ha hecho Maquillaje También es Es mi mejor amigo Desde Chiquiá Le hablo Y le digo Mira sabes que Me siento como una basura Me siento De lo más pinche Peor Como Yo misma Me estaba sintiendo mal Porque yo dije Esto no Me sentía mal Por el tatuaje No por el maquillaje Porque el maquillaje Se miraba bien Después de que Tuve que quitárselo Y tuve que ponérselo Otra vez Porque dice que se miraba Como una prostituta Que era algo muy fuerte Para ella Dijo Mira no No castigues A la demás gente No te castigues A ti misma Son cosas que pasan Vas a aprender de eso Dijo si una cosa Vas a hacer Vas a aprender de eso Dijo Aprende de tus errores Aprende lo que hiciste mal Para la próxima vez Ya no vuelve a pasar Dijo Toda la gente Aquí de este pueblo Sabe que tú haces Bueno Maquillajes Que te gusta Que te Entonces Ya después de llorar Me sentí mejor Pero no les voy a echar Mentiras Fue una experiencia Y yo nomás Quiero hacer Abiertamente Con ustedes Quiero platicarles Mis problemas A veces También ese día Tenía problemas Familiares Quería compartir esto Con ustedes En mi blog Número 2 Quiero que después De esto Cada persona Si tienes una cosa Que te has sentido Como fallaste Que hiciste algo mal No te sientas así Va a haber otras Oportunidades Y te vas a sentir Y vas a salir Triunfando Esto me salió Triunfando Triunfando Esto me Me enseñó A Tal vez Ser más inteligente Tener más Este Preguntar más Preguntas Con mis clientas Y porque El último del día Yo tuve la culpa Pero en ese momento Comencé a llorar Porque manejé Usé mi gas Como les dije antes Pero ya nada De eso importa Porque ya lo puse Este Atrás de mí No les voy a echar mentiras Todavía pienso En que hubiera hecho Diferente Pero ya es muy tarde Pero Vamos a seguir Este vlog Una alegría Y ya no quiero pensar En eso So Buenos días Chicas Ahora vamos No me quise maquillar Ahora Por lo que pueden ver Mi nariz Esta Tengo muchas alergias Era muy roja Porque tengo muchas alergias Ah Pinche perro estúpido Ah Ahora vamos a ir a Fort Worth Tengo Mi niña Tiene que comprar Unas cosas Unas cosas Este Para Necesita Zapatos de ballet Entonces Los voy a llevar Perdón Es que mi nariz Se mira bien roja Es que Tengo rascándola Toda la mañana No me siento Al cien Me duele Como la oreja De este lado Vamos a ir a Fort Worth Vamos a ver Que hayamos Me acompañan Mis hijos Porque Mi esposo Este Está trabajando Solo Tuve que venir sola Entonces Vamos a ver Como nos va el día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sabes que ahorita me subí en el Facebook Y tuve que venir a decir esto Estoy tan puta cansada Que Hay gente que Como yo me pongo mis cejas Obvio No son No son naturales Obvio Este Pero Estoy tan pinche cansada La gente que no se pone maquillaje Este Que siempre andan diciendo Oh Este Yo soy toda natural Ay Cuidado para toda la gente Que se pinta las cejas Porque Está lloviendo mucho Se les van a caer O sea No seas tan pinche Pendeja Güey Esto no se cae Con pinche lluvia Y tengo ganas de Hacer un pinche video Donde me paro Ojalá con la pinche lluvia Y yo sé que Me cae gordo Porque digo Mi respeto es para la gente Que no se pinta No es para toda la gente No me importa No me afecta Pero me cae Pero me cae tan gorda Que la gente Que la gente que no se pinta Digo que no se pinta Que no se maquilla Echa sus pinches Sus pinches cesañas Allí Digo No seas tan pinche envidiosa Güey Si no tengo ganas de pinches perras Estúpidas ahora No se pinta Can I get a grande caramel macchiato? ¿Para? A hot please Ok And then can I get Um Yeah, that'll be it Ok Four tall caramel papachinos The morning muffin warm And the grande Hot caramel macchiato Do you need a drink tray? Oh, no, thank you Ok, 26 points Come on up Thank you Thank you Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Estamos aquí Vamos a ver Le voy a Comprar unos zapatos Le baila la niña Que le gusta mucho el ballet Mmm Bailarina También los niños Aunque no están muy entusiasmados Para venir aquí Pero No me importa Mira, este niño se vistió solo ¿Dónde? ¿Cómo va esa cajiza con esos tenis? ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Cómo va esa cajiza con esos tiempos? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.